...del cuadro ganar. Empuja el público del Emirates, balón para Alexis. Saca el centro, el punto de penalti, ¡gol! ¡Gol! El primero del Arsenal, Theo Walcott. Le ha durado al Arsenal el Basilea seis minutos. Walcott, que logra su primer tanto en la máxima competición continental, esta temporada, lleva tres goles en la liga. Ahí vais a ver cómo se desmarca, arrancando en posición correcta, en un gran movimiento el chileno Alexis Sánchez ahí, además, encarando el balón. El centro es medido, entra como y cuando quiere Theo Walcott para colocar ese cabezazo sobre la marcha y batir a Thomas Backlick para el 1-0. Del equipo que entrena Arsene Wenger. ¡Gol! 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 ¡Gol!